Son muchísimas las veces que me han preguntado, ¿para qué me sirve el estudio de la bioenergía? ¿Qué gano con integrar la bioenergía a mi vida? Si yo soy científico, si yo soy docente, si yo soy un ama de casa, un amo de casa, si yo me dedico a la lectura, si yo, y yo siempre le contesto lo mismo, la bioenergía es la integración más fabulosa que podés hacerle a tu vida, es un conocimiento integral, es la sabiduría misma. ¿Y sabes por qué? La vida no tiene un movimiento azaroso, y eso es lo bueno. La vida tiene leyes, sigue leyes universales. Esas leyes universales van a ser aplicadas en todo lo que tiene vida. Por lo tanto, si vos aprendés a detectar cuál es la ley, la opción va a ser de qué elegís. Pero si vos no conocés estas leyes, la vida va a parecer azarosa, va a parecer que te suceden las cosas y que vos no tuviste nada que ver. Una ley se aplica siempre, la conozcas o no la conozcas. Eso que vos querés lograr, eso que vos querés en tu vida, querés que exista en tu universo, y eso que no querés que exista más, como por ejemplo la pobreza, el dolor. Aprender bioenergía es una necesidad, si lo que vos querés realmente es ser dueño de tu tiempo y tu espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!